Eterno es este sentimiento que llevo en el corazón. Yo era cuervo desde que estaba en la cuna. Te juro que en los malos momentos siempre te voy a acompañar. Nos dicen enfermos, ¿qué le voy a hacer? Mi único remedio es volverte a ver. Desde el cielo te voy a seguir cuando me muera. Dicen que estamos todos de la cabeza, pero a San Lorenzo no le interesa. A Boedo vamos a volver. Por la vuelta todo daría. Porque ser de San Lorenzo es muy diferente. Lo que nunca pudieron fue parar a esta hinchada. Quisieron privatizarte, pero yo a vos no te vendo. Lo que nunca pudieron fue parar a esta hinchada. Por la vuelta todo daría. Como siempre te voy a pasar. Con el cielo te voy a estar con la desgracia.